Otra lamentable noticia en la cuestión de estudiantes secuestrados, asesinados, pues otro más en la Ciudad de México, un joven de la Universidad Intercontinental de nombre Leonardo Avendaño Chávez, pues desde ayer fue hallado muerto con signos de tortura y asfixiado en su camioneta. Según la información de la jornada, este joven seminarista, egresado de la Universidad Intercontinental, fue reportado como desaparecido el día de antier, o sea, el 11 de junio. Fue hallado con signos de tortura y asfixia el cuerpo de este joven, que tenía tan solo 29 años. Un día después de haber sido secuestrado, fue hallado sin vida. Hace menos de una semana, el plagio de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, consternó a la sociedad ya que, a pesar de que su familia pagó el rescate, fue asesinado. El reporte de este secuestro y muerte de Leonardo Avendaño Chávez trascendió en redes sociales luego de que un perfil identificado como prima del seminarista publicara que les notificaron que encontraron el cuerpo en el interior de la camioneta con signos de tortura, por lo que piden a las autoridades su intervención para que se haga justicia. Pero la verdad, la inoperancia de las autoridades, la negación, el silencio, el hermetismo, parece como si les ordenaran, por ejemplo, a Sheinbaum o a Ernestía Godoy que no hagan investigación, que no profundicen, que no hagan su trabajo, que no prevengan el delito. Parece ser así. Y obviamente la inoperancia, el que no tengan control sobre los que trabajan en las llamadas instituciones de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública, que luego están coludidos con grupos narcoparamilitares o con células de estas organizaciones criminales que no las han detenido y que las han alimentado. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque entran infiltrados, porque hacen un montón de cosas para poder estar dentro del sistema de justicia o el sistema de seguridad que está cada vez deplorable o a lo mejor por temor, amenaza que les vayan a hacer algo, pero que no tengan el valor para poder buscar la organización y así entre los millones. Somos millones de personas buenas, compas, nos podemos detener, pero falta voluntad y falta que nos organicemos todos y que también las autoridades hagan su trabajo, porque nosotros no podemos tampoco solos y si ya no quieren hacer su trabajo, pues nosotros organizarnos y buscar de algún modo crear un nuevo gobierno, pero un gobierno que sea de la gente, no que sea creado por el sistema partidista ni por otro sistema empresarial o como se llame, compas. Lamentable esto que le pasó a Leonardo, mandamos un abrazo afectuoso a su familia o de condolencias, perdón, es de condolencia, compas, perdón lo de afectuoso, no, eso creo que no viene al caso, pero de condolencias y que se haga justicia para este chico que pues lamentable, lamentable. Estamos hablando de una célula paramilitar que ahora ya está ligada a secuestros. Esto también se debe a que ya dejaron, aprovechan de los recortes que hizo el desgobierno y también el desgobierno responsable y que no haya un sistema de seguridad adecuado y que estén infiltrados estos criminales que buscan, pues obviamente aterrorizar, ¿para qué? Por negocios, por buscar desplazar gente, entre otras situaciones o para tener control de la sociedad en su trastornada mente o su mente trastornada. Compas, les dejo esta información. Saludos. Saludos.